Noticias de Riera, ¿ready? Dos nuevas Riera, la primera es Way Margaret, que esa ya la sabíamos que iba a estar, pero bueno, es una confirmación. Y Onitsuka Tomari, exactamente, Oninatsu. Incluso nos revelaron las tres subunidades nuevas, o tres unidades, como quieran decirlo. Esta vez los participantes no fueron los fans, sino la propia compañía. En la unidad A tenemos a Kanon, Sumire y Mei. En la unidad B tenemos a Kuku, Ren y Wen. Wien, 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 Dios mío, ¿cómo me cuesta eso? Y en la unidad C tenemos a Chisato, Kinako, Shiki, Natsumi y Tomari. Aunque claro está que los nombres pueden ser sugeridos por los fans, y esos serán aceptados hasta el 7 de mayo. En efecto, ya tuvimos la tercera evolución de este, ¿cómo se dice? En la que teníamos a las 5 Riera, después sumaron 9, y por último, 11. Me dan bien las cuentas, ¿no? Tomari Onitsuka, Onitsuka, Oninatsu. Cumple el 28 de diciembre, su sangre es tipo B, que no sé por qué nos dicen eso de la sangre, la verdad es que es medio raro saberlo. Y su altura es de 1 metro 63 centímetros, un poquito más bajita que yo. Su hobby serían los rompecabezas. Es medio rítmica y ahora que me doy cuenta su pelo es alomiku. Su comida favorita es los baked sweet potato, que serían las batatas. Su materia favorita serían geografía y estadística, que acá creo que sería economía. Su animal favorito serían un jellyfish, sería una medusa. Y su frase favorita es, los sueños no pueden nutrirte. Medio satánico, ¿no? Me gustaría mejorar la sinergia de nuestro grupo con mi hermana y los miembros de Riera, para que podamos comprometernos por completo a ser school idols que siempre cumplan las expectativas de todos. Tomari es la última que se va a añadir a esto que va a ser Riera, por eso va a ser la única de primer año que se una. ¿Algo más? Nada más. No pregunten sobre mi pelo, que tengo un día de bad fur, no, fur sería otra cosa. En fin, dejame tus opiniones sobre las nuevas integrantes, como si Gueriera, los nuevos grupos, las nuevas unidades, sería en todo caso. Yo la verdad es que, es verdad que yo dije que Riera perdió su originalidad cuando ya ingresaron cuatro más para que sean nueve en total, como Muse, como Aqua. Pero, como Nishigasaki al principio. Pero, después te das cuenta de que es la primera generación que pasó de primer año, con cinco estudiantes, a segundo año, con cinco más, cuatro más, y ahora tercer año, que serían cinco, cuatro y uno. De hecho son seis, creo que sí, seis, cuatro y uno. Es que Margaret va directamente a último año. O eso leí. Así que más, sayonara, nos vemos en la próxima, en la siguiente o cuando sea que se me ocurra subir video. Ya que este lo subí el mismo día que salió todo. Oninatsu. Ogarakshi. 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 Ogarakshi.